No olvidemos que esto ha estado 27 días cubierto de agua y pasando el agua por encima del camino con mucha corriente. Yo creo que por este camino que hemos andado pasaría bastante más agua que por el cauce del Zador, bastante más. Estamos viendo una isla en medio del río. En el medio del río hay unos 14 o 15 árboles en la isla. Hay un colchón y luego hay 4 o 5 árboles atravesados. Uno tendrá un metro de diámetro o más de gordura, pero está atravesado en mitad del río. Toda la vida, toda la mierda que ha soltado Vitoria cuando no existía la depuradora y se depositaba en el río. El río Zadorra es un río que hace muchos meandros y se ha quedado el lodo, la mierda de una palabra, estancado. Ha crecido vegetación y ahora resulta que el director de URA dice que el río no se puede dragar, que eso es poco menos que imposible. Y yo creo que se debería dragar y limpiar. Bueno, pues mientras estábamos visitando la ribera del Zadorra nos acaba de llegar un mensaje de Iberdrola. Aumentan la abertura de las compuertas a 45 metros cúbicos por segundo y aquí en esta rona ya se está notando. Esto es el río Zadorra, que como se ve va con bastante agua, todo lo que hemos hablado de los árboles y demás. Y si giramos hacia el otro lado, esto es una finca anegada de agua y aquí abajo se puede ver como ya está entrando de nuevo agua. Vuelven los problemas. Saqué con una motobomba todo el agua, de todo el charco. Duró un día libre. Al día siguiente soltaron las compuertas y todo ataba por rasca. La limpié entera, con una motobomba entérica. Estuve dos días sacándola. ¿Eso qué? Nos dura. Hay plásticos, hay tubos, botellas... Aquí el río ahora tiene seis metros. ¿Quién dijo que no íbamos a poder andar sobre las aguas como Jesucristo? Esta es la prueba. Gobeo, el puente, esos son los ojos por donde pasa el río o por donde pasaba, porque ahí al fondo está Delia y yo estoy caminando por el Zadorra. ¿Qué me dices, Delia? Que por ahí te hunde. Que me hundo por ahí. A ver. Aquí debajo está... Nada, con mi sobrepeso yo por ahí no paso, ¿eh? Una cosa es caminar y otra es morir en el Zadorra. Bueno, pues esto es lo que critica la gente del pueblo de Gobeo. Que ya no hay río. Que esto se ha comido al río, por donde nosotros estamos caminando. Aquello que está al fondo es Astegueta, el mítico Eroski Astegueta. Aquí al lado está el río y por aquí el río rompió. Y gracias a estas sacas, de 1.500 kilos probablemente cada una, se salvó Astegueta. ¿Cómo fue lo de las sacas? Pues los sacas surgió, que nos reunimos porque se venía el... Bueno, estaba todo en un dado estas fincas y claro, el agua iba a entrar al pueblo. Y ya saltaba la carretera y dijimos, pues bueno, nos reunimos unos cuantos vecinos del pueblo. Y un vecino del pueblo que tiene una manito, pues bueno, con él ya las cargamos en un remolque, en palés. Y luego la trajimos en palés aquí. Y los vecinos indicándole al de la máquina porque aquí bajaba un chorro de agua buena. Y donde tenía que venir para poner las sacas y con botas y todo aquí, algunos no podíamos entrar casi ni con botas porque nos cubría el agua. Gracias. Gracias.